Amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es Robert Ospedales bueno aquí estamos de vuelta con esta rutina de espalda bíceps siguiendo los patrones de lo que es la rutina de entrenamiento push pull legs empujar jalar y hacer piernas comenzamos aquí ustedes ven a todo lo que es la rutina en la pantalla está por escrito ahora bien importante amigos siempre calentar nunca se les olvide ello ahora algo bien importante sobre este ejercicio amigos aquí nosotros andamos buscando trabajar lo que es la parte baja del dorsal evidentemente se trabaja toda la espalda amigos pero ahí vamos buscando un enfoque en lo que es la parte baja de los dorsales que no se trabaja y no es muy común en ello cuando hacemos otros ejercicios ahora bien importante usamos a la cuerda ya que deja un mejor movimiento para las muñecas cuando uno llega abajo yo lo intentado hacer con el triángulo para lo que es el agarre el mismo triángulo que se utiliza para hacer el remo sentado y de verdad que es un poquito incómodo al bajar las muñecas tienden a doblarse y uno muestra allí un poquito de dolor ahora este ejercicio amigos es bien interesante aquí hay que usar la conexión muscular no se hace en nada escuchen bien si ustedes le ponen casi todo el peso que tiene la máquina para sencillamente mostrarle a los demás que ustedes tienen mucha fuerza aquí se trata de estirar la espalda y aquí al llegar a lo que es el final de la repetición a concéntrica la repetición positiva trancar la espalda esa es la única manera que ustedes allí pueden sentir el ejercicio como debe ser si no lo hacen de esa manera va a ser un poquito complicado que vean el trabajo en la espalda porque si no lo que va a suceder allí es que el trabajo se va a ir hacia los brazos amigos y eso es uno de los problemas que tienen las personas cuando hacen espalda que está hablando con un chico cuando yo llegué ayer al gimnasio que estaba preparado para hacer esta rutina y lo vi haciendo espalda con mucho peso yo le dije trata de usar las dos maneras lo que quiero decir con esto lo que funciona para mí no necesariamente tiene que funcionar para ti pero si tú intenta hacer una semana con a pesos moderados otra semana con pesos pudiésemos decir pesados para tu hacer como lo estás en este momento ejecutando puedes allí tratar de ver qué es lo que más te resulta esa es la idea aquí amigos escogí este ejercicio de encogimiento de hombros yo ya creo que lo expliqué anteriormente vamos a explicarlo de nuevo pego el mentón en el pecho para poder subir más hagan la prueba pongan el mentón en el pecho y suban los hombros y miren hacia adelante sin pegar el mentón en el pecho y suban los hombros ustedes van a ver que el recorrido del hombro es mucho menor cuando ustedes miran hacia el frente ahora yo no lo hago como que esto mi compañero de entrenamiento lo hace con los brazos completamente rectos yo doblo un poquito los codos eso es lo que estábamos hablando en el chico ahí en la espalda a espalda de que esto en el espejo porque que esto estaba tratando de hacerlo como yo y no podía estaba haciendo otra cosa rara allí y nosotros le dijimos bueno hablo con los brazos rectos qué pasa cuando ya va casi llegando al final el movimiento yo abro un poquito los codos para tratar de subir aún unos milímetros más y poder tener la contracción correcta porque qué es lo que sucede amigos muchas personas hacen este ejercicio de encogimiento con hombros y realmente nunca tienen el beneficio de desarrollar unos buenos trapecios porque no hacen nada simplemente allí un pequeño movimiento en los hombros que ni siquiera suben como debe ser y bajan como debe ser ahora esta variación que ustedes ven aquí de facebook vean lo siguiente como hago este ejercicio como si fuese un doble bíceps de espalda ahora lo importante aquí es lo mismo amigos si le ponen mucho peso no van a poder ejecutar el ejercicio apropiadamente porque el peso no lo va a dejar arriba hacer esa contracción y esto le da una acción y un trabajo al hombro posterior increíble ahora otra cosa que les quería decir aquí amigos que es importante yo lo mencioné anteriormente allí debajo de la descripción de la descripción del vídeo más que todo no lo voy a hacer en la casilla de comentarios para que sea más visible para ustedes allí tienen mi código de descuento de 20% en lo que es la página web y también tienen el link de la página web de rencor 1 hay bastantes productos amigos en muy buenos precios y son productos de muy buena calidad yo en este momento estoy usando nada más dos productos que es el pre-entreno y la creatina que la tomo el pre-entreno y la creatina la tomó antes de entrenar y la creatina después de entrenar inmediatamente no puedo recomendar otra cosa porque no la estoy consumiendo y por ética a mí mismo amigos no puedo recomendar algo que yo no haya consumido pero ustedes allí que han consumido otro tipo de productos pueden buscar esta alternativa de la marca para ver si les funciona bien y bueno allí está a la orden el código mío para que tengan un 20% de descuento después de terminar los ejercicios de espalda trapecio y hombro posterior pasamos aquí a hacer bíceps escogí hacer bíceps anoche con la con el cable la polea para hacer algo diferente amigos siempre lo hago con la barra curva peso libre o la barra recta peso libre y dije bueno vamos a usar la polea para tener una estimulación diferente recuerden que aquí lo de la polea esa es la fricción lo que es allí la resistencia que hace para subir y bajar algo diferente amigos entonces aquí se hacen más o menos ya ustedes vieron allí en la pantalla tres series de esas 12 repeticiones y para terminar este ejercicio de hammer también decidí hacerlo con la polea para no hacerlo con la mancuerna hacer algo diferente y bueno aquí la diferencia es lo que ya mencioné anteriormente la polea siempre les va a dar una estimulación que no es la misma que ustedes van a encontrar con la lo con lo que hemos llamado mancuernas se despide aquí roba los pedales paz y amor